qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de ver el vídeo de hoy sean bienvenidos a su canal donde frecuentemente hablaremos sobre diversos temas para conocer un poco más acerca de la historia el desarrollo de inventos así como conocimientos científicos que nos rodean prepárense para disfrutar de el arte de la ingeniería antes que nada quiero comentarles que no es todo muy activo debido al terror de todo universitario la tesis pero el día de hoy me ocurrió algo sin precedentes ya que tuve la oportunidad de conocer a uno de mis más grandes ídolos de la infancia y no sólo eso sino que me regaló su autógrafo unas fotos con él y un momento maravilloso que siempre desvane una vez dicho esto me encuentro listo para realizar el vídeo de hoy a fin de homenajear así que pónganse cómodos y juntos disfrutemos de un recorrido por la vida de rodolfo nerivela el primer astronauta mexicano el doctor rodolfo nerivela nació en chimpalcingo de los bravos en estado de guerrero el 19 de febrero de 1952 se tituló de ingeniero en comunicaciones y electrónica en la facultad de ingeniería de la unam hizo su maestría en sistemas de comunicaciones en la universidad de jessex inglaterra y posteriormente recibió su doctorado en la universidad de birmingham también en inglaterra en el área de electromagnetismo aplicado fue becario del consejo británico y al mismo tiempo del consejo nacional de ciencia y tecnología de méxico o con así para realizar sus estudios ha ejercido su profesión de ingeniero y profesor universitario en varias instituciones dentro de las cuales se encuentran la secretaría de comunicaciones y transportes secretaría de la defensa nacional instituto de investigaciones eléctricas y la unam en ésta laboró 30 años como académico de licenciatura y posgrado e investigador sobre matemáticas circuitos eléctricos antenas teoría electromagnética comunicaciones por satélite transmisión por guías de microondas y fibras ópticas en 1985 fue seleccionado para convertirse en el primer astronauta de méxico y primer representante de un país latinoamericano en una misión de la nasa orbitó la tierra 109 veces en un transbordador espacial atlantis y durante la misión se colocaron tres satélites de comunicaciones en órbita realizó diversos experimentos y un extenso trabajo de fotografía de la superficie terrestre además de su experiencia con la nasa el doctor nerivela colaboró posteriormente en 1989 y 1990 con la agencia espacial europea en holanda en el proyecto de la estación espacial internacional misma que actualmente ya está en órbita alrededor de la tierra ha escrito libros de texto para estudios universitarios de ingeniería y telecomunicaciones sobre el ingeniero en electricidad y electrónica que han sido utilizados por muchos años en la unam el ipn y muchas universidades y tecnológicos de méxico américa latina y españa pero además de estas obras para estudios de ingeniería también escrito cerca de 15 libros sobre divulgación científica en las áreas de astrofófica y astronomía los cuales son méxico en el espacio construya e instale su propia antena para la parabólica estaciones espaciales habitadas el sol y los eclipses vuelta al mundo en 90 minutos la exploración del universo y el pequeño astronauta y el planeta rojo entre otros más durante varios años hasta hace poco tuvo una columna de divulgación científica en el periódico de circulación nacional el universal sus experiencias como astronauta escritor conferencista profesor e ingeniero lo convierten en uno de los mejores divulgadores científicos del país e inspiración y motivación para varias generaciones es miembro de la academia de ingeniería del colegio de ingenieros mecánicos y electricistas y de la sociedad mexicana de geografía y estadística durante años fue uno de los principales promotores para la creación de la agencia espacial mexicana que finalmente se convirtió en ley en julio de 2010 también ha conducido y participado en programas de televisión educativa para el conocido el instituto latinoamericano de comunicación educativa y el canal national geográfica fue conductor del programa puebla en el cosmos transmitido por puebla tv donde entrevistó a los principales científicos de méxico también fue el asesor temático sobre todas las exhibiciones de astronautica y telecomunicaciones que hoy todos los jóvenes de méxico podemos disfrutar en el museo explora centro de ciencias en león guanajuato y en el museo de ciencia y tecnología de jalapa veracruz igualmente en 2012 fue seleccionado por el centro biográfico internacional cambridge como uno de los mejores 100 profesionistas de 2012 en el mundo por la influencia nacional e internacional de sus contribuciones a lo largo de su brillante carrera durante cerca de cuatro décadas en 2015 recibió la medalla al mérito ciudadano por la asamblea legislativa del distrito federal en méxico también en ese año recibió de la cámara de diputados del congreso de la unión del gobierno mexicano la medalla eduardo neri y legisladores del 2013 ha recibido varios premios nacionales de ingeniería de diversas asociaciones mexicanas de ingenieros y arquitectos y cabe mencionar como dato curioso que en 2016 como un reconocimiento a su influencia en las nuevas generaciones y a su larga trayectoria de divulgación científica la empresa de disney pixel lo invitó a ser la voz institucional del instituto de la vida marina en la película animada buscando a la historia y bueno esto es todo por hoy en la vida de uno de mis grandes ídolos de la infancia el buen rodolfo nerivela recuerden que si el vídeo les gusta pueden regalarnos un like además de suscribirse al canal activando también la campanita de notificaciones como ya sabrán siempre estamos atentos a todos sus comentarios y